Me acaban de decir que el mundo el 21 de diciembre se acaba. Así es, queridos amigos. Los mayas predijeron que el 21 de diciembre del año 2012, el mundo, tal y como lo conocemos, llegaría a su final. ¿Por qué ponéis el fin del mundo un viernes? No sé. Nos están timando a todos. A ver, timar, timar. Yo solo digo lo que decían los mayas. Y como sea el final del mundo. La culpa ya tienen las anfetaminas. Las anfetaminas. Claro, claro, claro. Tiene que ser eso. ¿Por qué no? Hombre, pues porque... Vale, vale. Todo es culpa de las anfetaminas. Tú sabes que es un peo, ¿no? Sí, es una ventosidad que se espele del vientre por el ano. Pues eso, un peo es un cuesco de toda la vida. Eso produce gases. ¡Tachán! ¿Es que acaso alguien lo dudaba? Eso digo yo. No creo que nadie dudara que un pedo produce gases. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De pedos? Oye, que mi humor no es caca culo pedopis, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Que nos conocemos. Oye, que yo he venido aquí a hablar del fin del mundo. ¿Por qué nos hemos desviado tanto del tema? Porque las hojas tienen sentimientos. Yo os invité a mi canal a celebrar el fin del mundo, ¿eh? No a que me repliquéis todo lo que diga. Gracias. Se acerca el fin del mundo y vamos a morir todos. Yo deseo que llueva los chocolates antes de que se acabe el mundo. ¡Eh, un unicornio! Antes del fin del mundo, quiero ayudar a un abuelito a cruzar la calle. Y chuchas de colores, y chocolatinas, y juguetes. ¡Feliz fin del mundo! Eh, deseo, 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 mierda. Y una torre llena de enanitos que canten y den palmas. Si ha sido bueno, te deseo una muerte muy rápida. Mientras que si ha sido malo, espero que te caiga un metonito en el cielo, que te ampute las piernas mientras te sangran la nariz llena de mocos y eso te provoca una asunción nasal y que te impida respirar. Ah, y que resucite Bufasa, la madre de Bambi y la madre de Nebu. ¡Feliz fin del mundo! ¡Feliz fin del mundo y que los Bambis os coman mimos! ¡Te paciente alguno que es una máquina de chocolate! ¡De chocolate! Antes de que termine el mundo, quiero pasarme todos los juegos de Pokémon. ¡Feliz fin del mundo! Y, además, la libertad de los guisantes y las croquetas. ¡Feliz fin del mundo a todos! Y adoptar un alienígena que sea de un color que no conocemos, con tres ojos. Veo que tenéis bastante claro lo que queréis para el fin del mundo. ¿El fin del mundo? ¿Y por qué, entre comillas? La de ilusión. Ah, pollo... ¿Tienes hambre? A mí que no me mate nadie. Hombre, si las croquetas gigantes vienen a atacarnos... ¡Asiáticos everywhere! ¡Hipster, tío! Ah, pues eso. Que si las croquetas gigantes asiáticas hipster nos dominan... ¿Qué haremos para derrotarlas? Todos juntos. Ya, juntos, pero... ¿Haciendo qué? Dame ideas, por favor. Pues... Bueno, pues id deseando vuestras cositas para el fin del mundo mientras pensamos algo. Para este fin del mundo solo os deseo que, sea donde sea que estéis, tengáis internet. Deseo poder volar. Pido el castigo para la raza humana. Eso y gatitos. Os deseo muy bien fin del mundo. Nos vemos el 22. Yo me pienso despertar riendo. Y que no caigan muchos meteoritos encima. Castigo y gatitos. Bueno, también quiero ser bomberos. Pues yo quiero aniquilar series. Que el fin del mundo nos pille a todos haciéndolo. Quiero que mi paro domine el mundo. Sí, sí. Haciendo eso. ¡Feliz fin del mundo! ¡Feliz fin del mundo! Que hagáis todas esas cosas que siempre habéis deseado hacer haciendo hoy. Hay forma más divertida de acabar el mundo que haciendo la croqueta. Os deseo morir. Y mucha droga. ¡Feliz fin del mundo! Y próspero un año nuevo. Es mi primera vez. Sí, también es mi primer fin del mundo. Voy a irme un rato a llorar. Pero no lloréis, hombre. ¡Que no pare la fiesta! ¡No se te pare! Bueno, 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 bueno. Tampoco es para montar una fiesta, ¿eh? Lo que hay que hacer es mantenerse unidos. Bueno, esto se me va de las manos ya. Si queréis decir algo antes de que todo salga por los aires, allá vosotros. Yo, yo ya me piro de aquí. ¡Pruh, mente! Ahora me toca tocarme las pelotas. ¿Qué más traba? ¡Me intercumbó! ¡Oh! Mucha paz y más gato. Ah, quería decir antes de irme que... ¡Cállate! Pero... ¡Cállate de una maldita vez! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 Gracias.